Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncan Solano y le de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Fernando Cármona en esta increíble mesa de análisis. Licenciado, ¿cómo está? Muy bien, ya hacen falta más mesas de análisis como esta, ya las extrañábamos casi desde la campaña, no hacíamos este tipo de análisis. Que bien vale la pena retomar este tipo de ejercicios en vista de todo lo que ha estado ocurriendo, así que pues vamos empezando. Claro que sí, y el primer tema que quisiera tocar licenciado es el perdón a los expresidentes. Creo que es un tema muy importante, ahorita está con todo en redes sociales y más con las declaraciones que hemos visto durante el juicio del Chapo Guzmán, que ya salió Felipe Calderón, ya salió embarrado también Fox, ya salió Enrique Peñanito, que bueno, como lo he mencionado en diversos videos, no nos sorprendes en saber que el gobierno está coludido con el narcotráfico, pero lo que sí queremos los mexicanos es una respuesta de qué va a pasar. Exactamente. El otro día, ya ves, López Obrador estuvo en tercer grado donde dijo que a partir del 1 de diciembre se castigará la corrupción si es que la llega a ver durante su gobierno, pero que de ahí para atrás no habrá castigo. Yo sinceramente no me gusta ese tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque si por algo la gente votó por López Obrador es precisamente para, una, que se erradicara la corrupción. Y dos, votó por él precisamente porque vio en él esa esperanza de que la impunidad no imperara. Entonces me parece que, como ya dijiste tú, coludidos los presidentes con el narco, ya ni se diga los secretarios, los gobernadores, los presidentes municipales, y para que reciban un perdón casi casi de un plumazo, me parece que no es así. Y tanto la gente también mostró su molestia, que ya dijo López Obrador que si el pueblo sabe y lo quiere, pues ahora sí que se le va a juzgar a Salinas, a Calderón y Peña Nieto, pero el problema es cómo se les va a juzgar. Es decir, va a haber algún tipo de tribunal especial con, pues tú sabes, la ley marca ciertos procedimientos. Sí, como debe ir el proceso. Aquí lo interesante y lo que me gustaría que se dieran cuenta todos los que nos están viendo en este momento es el poder que hemos llegado a tener el pueblo para decidir, alzar la voz y decir, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo. Como usted lo mencionaba, licenciado, el hecho de esta declaración que dio López Obrador claramente no fue bien recibida por todos los que estuvieron viendo el programa o los que pudieron escuchar lo que dijo de esta amnistía, porque efectivamente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo de aquí para adelante, después del 1 de diciembre en adelante, sí se va a castigar la corrupción y atrás qué? Creo que la mejor forma para erradicar la corrupción es sancionando, es demostrando que ya no vamos a seguirlo permitiendo. Y tan es así que López Obrador se retractó y dijo, bueno, si el pueblo sabio lo quiere, entonces lo vamos a consultar y lo vamos a llevar a cabo. Entonces, esa es la fuerza y es lo más importante. Otra cosa que también hay que mencionar es, como usted lo mencionaba, licenciado, el proceso. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Y creo que esto va a ser como lo más complicado, porque tenemos un sistema, pues ya que está quebrantado, entonces, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Y sobre todo, retomando el punto de la posible amnistía o impunidad hacia los expresidentes, ¿cómo, por ejemplo, decirle a las personas que no recibieron un debido programa social, porque los señores lo gastaron mejor en su beneficio? ¿Cómo decirle a los propios damnificados del sismo que no les llegó la ayuda? ¿Cómo decirles, no, es que el presidente ya borró ni cuenta nueva, lo que hizo se olvida? O lo que hizo Salinas, que dejó a miles de personas en la calle prácticamente cuando entró Cedillo y entró el error de diciembre. A mí me parece que eso no puede quedar impune y me parece que López Obrador debería mejor, como ya lo acaba de mencionar, de que si nosotros lo queremos, que me parece que ni siquiera debería de estar a consulta. Yo creo que todos los mexicanos queremos que se les juzgue como tal y que se sienta ese presidente de que nadie se va a burlar de nuestra cara otra vez. Sí, y más porque estamos hablando de un tema de seguridad. Esto que acaba de suceder con los juicios de Joaquín Guzmán, y como usted lo menciona, ¿cómo una persona, una familia donde hubo desaparecidos, donde se desapareció su hijo, ¿cómo le vamos a decir? ¿sabe qué señora? De aquí para adelante ya no va a volver a pasar. Pero esa vida, ese hijo, ese familiar que desapareció, ¿qué va a pasar? Realmente el país está hundido en la inseguridad y lo que necesitamos son medidas diferentes y necesitamos cambiar. Necesitamos hacerles entender a los políticos que ya no podemos seguir soportando más acuerdos con el narcotráfico, que ya no podemos seguir soportando más corrupción. Y yo creo que la forma en que esto puede cambiar son sanciones efectivas. Y también, ya a partir del 1 de diciembre, ahora sí, se va a sancionar como se debe. Ya dijo López Obrador también en ese mismo programa de tercer grado que, aunque sea su familiar, va a ir a dar a la cárcel si es que llega a cometer un acto indebido. Pero ahora, yo confío plenamente en López Obrador, confío en su honestidad. Creo que ha quedado comprobado, jamás se le ha podido comprobar algún tipo de irregularidad en cuanto a su desempeño, como cuando fue jefe de gobierno, como cuando estuvo en campaña o cualquier otro cargo que haya tenido. Yo confío. El problema es que hay ciertos personajes en su equipo que posiblemente pudieran caer en la tentación. Y es ahí donde él dice que, bueno, que con el ejemplo puede bastar para que al final de cuentas se erradique la corrupción. Pero me parece que hacen falta programas y otras medidas más de peso para que realmente se pueda combatir la corrupción. Porque, te digo, no dudo que López Obrador efectivamente lo pueda peregonar con el ejemplo. El problema es que ya tenemos antecedentes de que no solo con el ejemplo hay cambios. Como lo platiqué en el video de hoy con el subsecretario de Seguridad, Regino, que se encuentra también involucrado, salió embarrado en este tema de la delincuencia, el narcotráfico, donde López Obrador era el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Entonces, quiere decir que no simplemente con el ejemplo de una persona, un líder honesto, quiere decir que va a contagiar a los demás de no ser corruptos. Y luego, bueno, también dijo que se van a reducir salarios en cuanto a los distintos cargos del ejercicio público. Pero, al final de cuentas, eso no equivale a que se termine erradicando la corrupción. Por ahí leíamos hace unos momentos, por ejemplo, el presidente de Suiza gana, me parece, 500 mil dólares al año, mientras que Maduro solamente es 50 mil. Entonces, pero obviamente, ¿dónde está esa diferencia? La corrupción está en Venezuela, pero en Suiza es uno de los países que maneja menores índices de corrupción. Entonces, me parece que no. Claro que se tienen que bajar sueldos. Hay sueldos muy, muy abusivos, pero que al final de cuentas, creo que se necesitan otro tipo de medidas. Efectivamente. Se necesitan otro tipo de medidas. Así como lo vuelvo a reiterar, se necesitan sanciones. También otro tema importante a manejar que está causando mucho revuelo y que muchas personas nos lo han pedido en los comentarios es hablar del tema de seguridad. Encontramos diferentes puntos de vista. La gente está preocupada. Dicen, Juncal, si conviene, no conviene. No sabemos qué creer. Y realmente es que todos estamos igual. Es algo nuevo y es importante poner los puntos sobre la mesa y poderlos entender entre todos juntos. A mí, bueno, ya creo que lo más relevante es hablar de la Guardia Nacional, un organismo que prácticamente no vemos en nuestro país desde hace tiempo atrás. Aquí la cuestión es que, bueno, se señala que realmente no se está presentando nada nuevo respecto a Calderón o lo que presentó Peña Nieto. Pero, bueno, al final de cuentas, lo de la Guardia Nacional me parece que es algo que, si bien, por ejemplo, desaparecer a la Policía Federal, ahí creo yo que me parece que la Policía Federal es un órgano que, si bien tiene sus fallas y defectos, no deja de ser necesario. Pero, al final de cuentas, los elementos se van a trasladar a esta Guardia Nacional, junto con la Policía Marina, junto con la Policía del Ejército, que a mí me parece que también tendrían que haberse quedado donde están. Pero, bueno, es, al final de cuentas, la Guardia Nacional algo en lo que debemos de confiar, porque tenemos un país sumamente lastimado. Es un país que clama, pues, por fin que haya una política efectiva de seguridad. Porque, como ya nos mencionaba, no nada más son los desaparecidos, son los ejecutados que tenemos prácticamente a cada día. Y yo tengo algunas dudas sobre la Guardia Nacional, que a ver si tú me ayudas a complementar. Aquí el problema o la confusión radica en el hecho de que primero se había dicho que, sí, los militares o el ejército se van a volver a regresar a sus cuarteles y ya no van a estar en las calles. Y ahora sale López Obrador y dice, no, siempre no. Ahora sí nuevamente vamos a tener a los militares en las calles y se van a llevar a cabo otras medidas. Entonces creo que aquí es donde entra la confusión de que, ok, primero habíamos dicho que tener a los militares en las calles no era lo correcto y ahora sí. Entonces yo creo que ahí también es donde, pues, por eso la sociedad está como tan pensante o no sabe exactamente qué posición tomar ante este nuevo plan de seguridad. Yo creo que el problema no es tanto si se dijo anteriormente o se criticó la política de seguridad de Calderón o de Peña Nieto, me parece. Al final todos podemos cambiar de decisión, sino que a lo mejor lo que podría hacer un poco más de crítica sería en el sentido de que nos digan que este programa viene a ser completamente nuevo cuando, pues, viene a ser un poquito diferente, solamente a lo mejor se le cambia el uniforme, a lo mejor en lugar de ser verde ahora es azul o viceversa. Eso es lo único que a lo mejor yo podría tener de crítica. Pero bueno, vamos viendo cómo funciona. Efectivamente, licenciado. Entonces, ¿cuáles son los puntos que a usted le gustaría tocar de este tema de seguridad nacional? Pues, primero ya dijimos lo de la Guardia Nacional, que es un tema que habrá que ver cómo funciona porque no es, es un reto muy complicado. Es un reto muy complicado por el número de elementos que se está manejando. Aparte de que, como ya hemos mencionado, es una figura que, ojo, no es nueva, ya se ha implementado en otros, en otra época. Si nos revisamos la historia, ya se ha llevado a cabo, pero yo creo que va a cambiar un poco, ¿no? Pues, vamos, vamos esperando. Vamos esperando. Al final de cuentas, pues, todavía ni siquiera toma protesta. Entonces, vamos esperando cómo se dan estas políticas de seguridad y esperamos que, porque ya, ya basta de tanta matanza, tanta cuestión horrible que está sucediendo en este país. Va a lanzar su nuevo canal de YouTube. Platíquenos, licenciado. Así es. Mucha gente en los comentarios, al ver la sección de los deportes políticos, las propias mesas, me inspiraron con sus, pues, palabras de aliento en cuanto a que, ¿por qué no pensaba yo en abrir un nuevo canal donde diera otros puntos de vista, donde complementáramos? Al final de cuentas, la misma. Pero no nos va a abandonar en el chat. No, no, no. Aquí vamos a seguir, pero también vamos a abrir un nuevo canal. Se va a llamar El Defensor de la Verdad. Ahí donde la ves. Ahí sí se va a llamar. Así que próximamente, esta semana, ya es donde, al final de cuentas, pues, vamos a terminar de concretar este proyecto para que, pues, arranquemos ya formalmente la siguiente semana. Así que los invito a que no se pierdan este canal. Va a estar sumamente, pues, lleno de análisis, de crítica, de información, de todo. Pero sobre todo de verdad. De verdad. Eso es lo que, al final de cuentas, nos tiene aquí. Y, pues, bueno, yo me despido. Muchas gracias, Juncán, por el espacio. Pues, muchas felicidades. No lo agradezco a usted, es invitado siempre. Así que ya lo saben, amigos, le dan mejores libros para el licenciado con este nuevo canal, este nuevo proyecto. Licenciado, así que todos los que integramos el charro, pues, digo que ya casi llegamos a los 100 mil. Por fin. Le deseamos la mayor de las vibras, el mayor de los éxitos. Y este es un trabajo increíble. Este viernes va a haber pastelito. Va a haber pastelito porque este viernes vamos a llegar a los 100 mil. Las estadísticas así nos lo afirman. Vamos a tener globitos. Las estadísticas nos favorecen. Ah, sí, las tendencias nos favorecen. Así que, pues, más que agradecido por ustedes, les vamos a dar un mensaje ese viernes de agradecimiento por tanto tiempo que nos soportan. Posiblemente pastelito, pues, no les va a alcanzar. Pero la fiesta, vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Pues, están todos invitados. Ya diremos las dinámicas para que convivan no solamente con nosotros, sino con Saúl Soltero, de Nopal Times, con Miriam, de Viajeros Bipolares, con Estefanía Yarse, de Pueblo Informado. Aquí va a estar reunida toda la crema y nata de los noticieros políticos. Así que, pues, el viernes empiezan cosas grandes para echar. No se olviden de dejarnos sus comentarios respecto a los tres temas que vimos, porque es lo más importante. Nos despedimos. Nos vemos. Hasta la próxima.